Todo lo que deseo Es estar junto a ti Disfrutar tu mirada Reposar en tus brazos de amor Olvidarme de todo Sumergirme en tus aguas de paz Respirar tu presencia Junto a ti yo me quiero quedar Llévame Señor donde tú estás Yo quiero a tu lado estar Llévame Señor donde tú estás Yo quiero a tu lado estar Quiero olvidarme de todo Sumergirme en tus aguas de paz Respirar tu aliento A tus pies yo me quiero quedar Llévame Señor donde tú estás Yo quiero a tu lado estar Llévame Señor donde tú estás Yo quiero a tu lado estar Melodías de amor Melodías de paz Son las que salen de tu corazón Melodías de amor Melodías de paz Son las que salen de tu corazón Para mí 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 Llévame Señor donde tú estás Yo quiero a tu lado estar Y escuchar y escuchar tu corazón Y escuchar tu corazón Y escuchar tu corazón Y escuchar tu corazón Oh